Los que podrían ser, no quisiéramos que fuese así, pero que podrían ser las últimas consejos, las últimas palabras, antes de esta presentación de Gabriela Gassitúa. Gabriela, tengo la seguridad que no va a ser la última vez. Nos conocemos hace tan poco, me parece que fuera una eternidad. Me encanta el espíritu que tienes con el programa, para mí como coach y el público. Quiero desearte lo mejor, que tus ojos brillen esta noche y que tu voz se realce hasta lo más alto del cielo. Te quiero mucho y, insisto, nos vemos el lunes. No te puedes cansar ni descansar, ¿ok? Y ahora vamos a ver, antes de que cantes, vamos a ver tu proceso de cuando partiste hasta el día de hoy. A ver si. Mira, tiene como una onda especial. Hola chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Gabriela Gassitúa. Oh, love, I'm missing out my soul, yeah. Se presenta en rojo, Gabriela Gassitúa, opción 12. Move. 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 Move right out of my life. Move. Move right out of my life. You better move. You're stepping on my heart. I said move. You're tearing it apart. Please move. How, what am I gonna do? My heart is breaking, breaking of a dream. You've got such magnetic power that just keeps holding me down. I feel just like a flower. And joy keeps me stuck in the ground, 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 ground. Move. Move. Move right out of my life. Move it, move it. Out of my life. Move. Move. Move right out of my life. Move it, move it, move it, out of my life. Move. Move right out of my life. You are so horrible, satanic, the way you lead me around. I feel just like a satanic. I'm always going down, 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 down. Yeah, yeah. You're stepping on my soul, just to watch and move. I want to breathe for a while. Hey, baby. Hey, baby. Get out of my life. My stomach pain is right. So why don't you take it? I keep moving. Take a kick out of your booze. Take that break and I'll come. Just smell your cigar. Just move right out of my, move right out of my life. Oh, yeah. Oh, yeah. Get it more. Oh, yeah. Get it more. Move it. Oh. Gabriela Gazzitúa, Opción 12. Gabriela Gazzitúa es la Opción 12. Recibe el aplauso del público, de sus compañeros y compañeras, incluso con aquellos con los cuales está compitiendo para pertenecer, permanecer en rojo, para no abandonar rojo. Ya sabemos ya, las reglas del juego hoy día son que el jurado, después de escuchar las tres presentaciones, salvará a uno o a una de ellas y luego sus compañeros decidirán también a quién salvan. Antes de la decisión final, un comentario. Consuelo Schuster, por favor. Gabi, te arriesgaste hoy día nuevamente haciendo coreografía y cantando, pero creo que hoy saliste mucho mejor que la vez pasada. Tu voz se sintió mucho más segura. Hubo detalles en momentos, pero te sentí mucho más segura en cuanto a la voz, a lo que habíamos estado viendo antes, haciendo también un mismo espectáculo que tenía que ver con movimiento y haciendo coreografía. Así que, muy bien. Muchas gracias a usted. Sí, la verdad es que estaba cómoda, intenté disfrutarlo lo más que pude y eso, lo di todo, lo di todo. Oiga, André Hadler también le aplaudía a Raviar y se está jugando su opción con él también. Gracias a todos por este espíritu colaborativo.